¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Live Better, Vive Mejor y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, muy bonito, que es el Adviento. Estamos en época de Adviento y vamos a ver el origen. Sabemos que en los comienzos del cristianismo los apóstoles tuvieron que enfrentarse al imperio romano y eso implica sus costumbres, sus mitos y tuvieron que hacer su labor primitiva de evangelización. La historia nos cuenta que esa vida no fue fácil. Los romanos fueron un pueblo pagano y en la época de Jesús, cuando nació Jesús, los judíos estaban sometidos al imperio romano, les pagaban impuestos y tenían trabajos forzados, no tenían libertad. Entonces ellos esperaban el Mesías y cuando nació Jesús, pues héroes lo vio como una amenaza política. Pablo llegó a Roma y allí con Pedro y otros apóstoles empezaron a establecerse para poder hacerle el contrapeso al imperio romano, al paganismo que implicaba el imperio romano. Sabemos que el paganismo ha existido en diferentes partes. En el Antiguo Testamento nos menciona cuando los cananeos adoraban dioses de piedra y les ofrecían sacrificios humanos. Ellos también tenían sus sacerdotes en cada cultura, en cada tribu o en varias partes, por ejemplo en los aztecas, en diversas culturas de diferentes orígenes y situación geográfica, se usaba el sacrificio. En muchos casos eran animales, pero en otros casos eran humanos. Los romanos tenían unas fiestas muy paganas de mucha diversión para ellos. Eso se llama los Saturnales. Eran festivales romanos en honor al dios Saturno, que era como el dios más importante después de Júpiter. Y también era como homenaje al triunfo en las victorias que habían tenido en la guerra. Sabemos que el imperio romano llegó a ser el imperio más grande, más poderoso, y se extendió a varios continentes en África, Asia y Europa. Igual que en otras culturas, se usaba el calendario basado en las estaciones. Sobre todo en el hemisferio norte o septentrional, se usaban las estaciones, el cambio de estaciones para hacer sus festividades y determinar las fechas y las fiestas. Porque la agricultura depende de los cambios estacionales, ¿verdad? Entonces, el solsticio es la distancia más larga entre la tierra y el sol. Eso implicaba el frío más crudo, o sea, el mayor frío en el invierno. Y era al final del invierno, más o menos del 17 al 23 de diciembre. Entonces, allí ya iba a cambiar la estación y se aproximaba lo que ellos llamaban el Año Nuevo, que ya era donde el sol salía y ya empezaba a calentar un poquito la tierra. Entonces, en ese invierno ellos celebraban haber podido cosechar y sobrevivir. El festival se hacía a la luz de velas y antorchas, porque estaban todavía en solsticio la época más oscura del año. Y cuando pasaba el solsticio, daba nacimiento al nuevo periodo. Entre el 23 y el 25 se llamaba el periodo de luz o del sol invictus. Sabemos que los romanos usaban el latín. Durante esos siete días en que se desarrollaban esos festivales, se hacían orgías, banquetes y se intercambiaban regalos. Había un templo que era el Templo de Saturno. Ya sabemos que los romanos también tenían sus templos para ofrecerle sacrificio a los dioses. Y el Templo de Saturno allí tenía un sacerdote romano que ofrecía sacrificios de animales a ese dios. Más de tres siglos después de que Jesucristo había nacido, un papa llamado Julio I hizo coincidir la celebración de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo, con el Año Nuevo que celebraban los romanos. Porque ellos adoraban al sol. La Iglesia Católica siempre ha usado la pedagogía. Entonces, ese día, el 25 de diciembre, simbolizaba el nacimiento de Cristo, la venida de la luz. Porque el sol nos da luz. Cristo es la luz. Era ese Mesías esperado que el pueblo israelita esperaba para que les diera luz, para que lo sacara de la esclavitud. Sabemos que la esclavitud es tinieblas, ¿verdad? El que anda en la luz se libera. Así lo prometió Jesús, así lo dijo. Después de que se estableció la fecha del nacimiento de Jesús, como algo oficial dentro del calendario que se usaba en ese tiempo en Roma, gradualmente las tradiciones paganas de los romanos se pasaron al Año Nuevo. Fue como una transición. La evangelización no se hizo en un día ni en una semana. Eso tomó años. Hubo un cambio del calendario. Entonces, la fecha de las festividades romanas se celebraban, ya no antes del 25, sino después. Las tradiciones paganas pasaron al Día de Año Nuevo, siendo asimiladas gradualmente por la fiesta cristiana, que universalmente se conoce como el Día de la Navidad. El Día de Año Nuevo es el primer día del año. En el calendario litúrgico, el primer día del año es cuando empieza el Adviento, cuatro semanas antes de la venida de Jesús, del nacimiento de Jesús. El Día de Año Nuevo se pasó cuando se estableció el calendario gregoriano. Allí se estableció que el Año Nuevo va a ser el primero de enero. Volviendo un poco a la parte de la agricultura, los campesinos debían tener presente cuando había cambio de estaciones porque eso afecta la agricultura, la producción, la siembra, la cosecha. Entonces, esas festividades les ayudaban, primero que todo, a celebrar el triunfo que habían tenido con las cosechas y también a prepararse para el nuevo periodo. Ahora, la corona de Adviento, hay dos versiones. Una es que ya se usaba desde la Edad Media y era para precisamente celebrar o prepararse para la venida de Jesús. Era un recordatorio. Y la otra versión es que fue un pastor protestante en el siglo XIX, un pastor alemán, quien, para enseñarles a los niños la época en que se celebraba la Navidad, creó esa corona, que era un círculo con las velas y los ramilletes de pino o de abeto. Y pues eso era algo didáctico porque sucedía que los niños le preguntaban a él en la escuela. Él era un misionero y él ayudaba a los pobres y estableció una escuela para niños pobres. Entonces, esos niños le preguntaban a él frecuentemente qué día era y cuánto faltaba para la Navidad. Ahora, ¿qué simbología tiene la corona? En inglés sería wreath, sería w-r-e-a-t-h, wreath. Tiene varios elementos. El primero es el círculo. Ya lo ven allí en la foto. Es un círculo que significa el amor de Cristo, que no tiene principio ni fin. El círculo también está asociado con el cambio de las estaciones. Sabemos que las estaciones son cíclicas. Entonces, son cuatro estaciones en el año en esos países, en el Mediterráneo, donde estaba Roma. Esas ramitas verdes que cubren el círculo simbolizan la esperanza por la venida de Jesús, porque se estaba esperando su nacimiento. Y la cinta roja que está envolviendo también esas ramas verdes alrededor de la corona significa la sangre de Cristo que nos envuelve. Ahora, vamos a pasar a las velas. Ya que el Adviento se celebra cuatro semanas antes de la Navidad, se prende una vela cada domingo. Entonces, hay tres velas, moradas y una vela rosada. ¿Qué significa eso? Las velas representan al sol, que es fuente de vida. Las ramas significan la persistencia de la vida a través del reino vegetal. El morado significa la profundización espiritual. El rosado significa la mezcla del morado con blanco. Que simboliza la cercanía con la Navidad. Y hay una vela central que es opcional. Es una vela grande blanca que se usa en el centro y se enciende en Navidad. Esa simboliza la pureza y el tiempo de júbilo. ¿Por qué esa simbología? Jesús es la luz del mundo. Él lo dijo en Juan 8.12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Las velas nos recuerdan que Jesús es la luz del mundo. Cada domingo antes de bendecir el almuerzo, se hace un pequeño rito de iluminación. Vimos que se hace cuatro domingos antes de la Navidad. Y la vela rosada se enciende el tercer domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!